Enés Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero. En las expectativas electorales, cuatro siguen dándole al bloque de la derecha una mayoría absoluta holgada, por encima de los 180 escaños, y el diario El País, el de 40DB, que era el más reacio a acercarle al bloque de la derecha a esa mayoría absoluta, ya sitúa la suma de PP y Vox en los 175 escaños, es decir, tan solo a uno de los 176 que da la mayoría absoluta en una sesión de la investidura. Bueno, esto por lo que hace referencia a los pronósticos electorales de las seis encuestas que vamos conociendo diariamente. De un tiempo a esta parte, durante los últimos días, el asunto más candente de la campaña ha sido el voto por correo. La situación en la que se encuentra Correos, que tiene muy pocos días para hacerle llegar a los ciudadanos que han solicitado ese derecho constitucional, pues más de un millón y pico de ciudadanos en esa situación, y tienen pocos días para hacerles llegar la documentación. Hoy, Núñez Feijóo, en Onda Cero, ha vuelto a decir que está muy preocupado. Aquí lo que estamos hablando es que si usted pide el voto por correo, ya no puede votar en una urna. Y si a usted ese voto por correo no se lo facilitan, usted se queda sin ejercer un derecho constitucional. Y si tenemos a escasos días del plazo finalice más de un millón de personas que han solicitado el voto y no lo tienen, estamos ante un supuesto gravísimo. Bien, frente a ese supuesto gravísimo ha habido respuesta del director adjunto de operaciones de Correos, que se llama José Luis Alonso Nistal, que en declaraciones en la cadena COPE ha dejado absolutamente claro que Correos va a cumplir a rajatabla su obligación y que ningún ciudadano que haya solicitado el voto por correo se quedará sin la posibilidad de ejercer ese derecho constitucional. Como en todos los procesos electorales que desde que tenemos en Eucatia participan los correos, todos los envíos van a llegar a los ciudadanos y ningún ciudadano se va a quedar sin poder realizar su servicio de derecho al voto. Problema, que el señor Fijo, que fue director general de Correos y que conoce el funcionamiento de esa casa, no se cree a don José Luis Alonso Nistal. No solo no se lo cree, sino que además dice que forma parte de una directiva incapaz de hacer bien su trabajo y por lo tanto solicita incluso su dimisión. La elección de Correos, en mi opinión, es incompetente. Y desde luego, si dependiese de mí, este señor estaría cesado hace mucho tiempo. Bien, esto es lo que podemos decir respecto al diálogo que han mantenido el presidente del Partido Popular y la dirección de Correos. Pero naturalmente este debate ha trascendido lo que es estrictamente un ámbito profesional, lo hablaremos con los profesionales de Correos, para ver cuál es la situación, más allá del debate político. Pero es que el debate político ha ido subiendo decibelios, ha ido subiéndose en temperatura y ha llegado a convertirse en la principal arma arrojadiza de la izquierda respecto del candidato del Partido Popular. Escuchen, por ejemplo, lo que ha dicho hoy a propósito de este debate, Teresa Rivera. Bueno, yo creo que es enormemente peligroso y muy característico de un señor que nos vendía que era moderado y no lo es. Son técnicas y recursos ya utilizados por Donald Trump en su momento para ganar las elecciones, cuestionar la legitimidad de los resultados, poner en duda y generar rabia en los ciudadanos. No ha sido la única ministra del Gobierno en hablar en estos términos. Escuchen lo que ha dicho la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. Es inadmisible que alguien que aspira a presidir nuestro país critique el sistema. Un sistema con todas las garantías. Un sistema que está velado no solo por los poderes públicos, por las empresas públicas, por los profesionales, sino también por la Junta Electoral, que vela porque este sea un sistema con todas las garantías. Y no solo el Partido Socialista está en esta línea argumental. También Sumar ha querido sumarse a esta línea argumental de acoso y derribo o de crítica encendida al presidente del Partido Popular. De tal manera que Ernest Urtarsun, que es el portavoz de Sumar, ha dicho cosas hoy como estas. Bueno, yo la verdad que estoy un poco alucinado con las declaraciones del señor Feijo. No se puede en campaña electoral alguien que quiere presidir el país poner en cuestión el funcionamiento de una empresa pública tan importante como Correos y del funcionamiento del proceso electoral. Bueno, este es el debate político resumido en las principales frases que hoy hemos podido escuchar. Pero, como les digo, más allá del debate político hay una situación que debemos conocer. Una situación que hace referencia a los votos por Correo que se han solicitado, los que se han podido tramitar, a los que faltan por tramitar y a los plazos que a partir de ahora nos surgen. ¿Cuál es la situación? Carmen Areaza. Récord absoluto. Más de 2,6 millones de electores han completado su solicitud para votar a distancia a través de las oficinas de Correos o de manera telemática, siendo la Comunidad de Madrid la autonomía donde más sufragio por Correo se ha solicitado, acumulando casi un 24% de las peticiones requeridas por los ciudadanos. Por el momento de esos 2,6 millones de solicitudes, Correos estima que para el final de este viernes habrá entregado más de 1,8 millones, como ha explicado en COPE el director de operaciones de Correos, José Luis Alonso Nistal. Hay que tener en cuenta que todos los días estamos recibiendo documentaciones electorales, solicitudes de voto y nosotros las transmitimos al censo que nos lo va dando. Estimamos que en el día de hoy haremos llegar a los ciudadanos un total de 1,8 millones de documentaciones electorales para que ya puedan votar. Quedarían, por tanto, por entregar unas 737.000 documentaciones para que antes del jueves 20 de julio los solicitantes puedan depositar su voto en las oficinas de Correos. De hecho, el propio Nistal ha explicado hoy que el límite de entrega a los electores no es este domingo 16 de julio, sino que ese es el plazo que tiene Correos para recibir las papeletas por parte de la Junta Electoral y que, por tanto, los carteros seguirán repartiendo la documentación los días 17, 18 y 19 de julio. No, el plazo límite del día 16 es cuando el censo, las oficinas del censo, tienen de límite para entregar a Correos la documentación. Y una vez que nosotros tenemos los documentos ágilmente y con toda la facilidad posible, se lo hacemos llegar al ciudadano en al menos dos ocasiones, con lo cual nosotros estaremos el 17 y 18 próximamente repartiendo y luego, pues probable que si algún ciudadano ha pedido la reexpedición, pues que el día 19 tengamos que hacer llegar a su domicilio. Y precisamente la reexpedición, es decir, la modificación de la dirección dada por los electores, ha podido ser, según Nistal, uno de los motivos de retraso en el envío de la documentación. En cualquier caso, el director de operaciones de Correos recomienda a quienes aún no hayan recibido su voto que hagan un seguimiento a través de su web, a la vez que advierte de que, por muy pronto que lo solicitaran, en ningún caso les podría haber llegado antes del 3 de julio. No podía llegar nunca antes del 3 de julio, porque era el primer día que se podía mandar la documentación por parte del Consejo Ciudadano. Lo primero que debe de hacer, si no conoce el número, si conoce el número no es el paso, se lo puede saltar, es entrar en la página del INE, hay un enlace donde, con los datos personales, puede obtener el código del envío que se le va a hacer llegar. Con ese código de envío va a la página de Correos, al localizador de envíos, se produce ese número y conoce el estatus en tiempo real de cómo está su envío. Si va a salir de viaje hoy y lo tiene en reparto, pues le va a llegar a su domicilio hoy. Nistal también ha señalado en COPE que los ciudadanos que tuvieran previsto marcharse al extranjero y que se han quedado sin recibir su voto por correo, debían haber tramitado con anterioridad la solicitud en la embajada o consulado de destino para haber recibido allí toda la documentación. Bueno, estos son algunos de los datos que podemos ofrecerles en base a las declaraciones del director adjunto de operaciones de Correos, pero conviene conocer todos los puntos de vista de la dirección general de Correos y, naturalmente, hay que hablar no solo con la dirección, sino también con los sindicatos. Así que estamos en comunicación telefónica con Regino Martínez, que es el responsable del sector postal de comisiones obreras. Don Regino, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Le quiero preguntar, en primer lugar, Regino, ¿con qué actitud está usted contemplando este debate político tan encendido que se ha abierto entre Feijóo y los partidos de la izquierda? Bueno, yo lo primero que quiero decir, creo que lo han dicho en varios medios de comunicación, ¿no? A mí me parece que ni el Gobierno puede regañar a los sindicatos, reñir a los sindicatos porque reivindicamos hace un mes que se hicieran las cosas que Nistar hace un rato ha informado, ¿no? Porque ha empezado a informar Correos esta semana, ¿no? Llevamos pidiéndolo hace 40 días, o desde que se convocaron el 30 de mayo a las elecciones. Por tanto, ni el Gobierno puede reñir porque tiene que asumir, efectivamente, que el presidente Correos no ha gestionado bien las cosas. Y, segundo, tampoco está bien que la oposición nos aplauda, nos pida esfuerzos, digamos que seamos buenos carteros. No, sí, los carteros, las personas de Correos, 47.000 empleados públicos, son grandísimos profesionales y han hecho las elecciones generales y han cumplido con su deber público desde 1978 en 17 procesos electorales generales. Por tanto, no está bien sacar eso de la conspiración. No hay ninguna conspiración y tampoco vienen bien los ventajismos políticos, vengan de un lado, vengan de otro. Por tanto, vayamos a lo que hay que hablar y es que el Correo Público garantiza que los documentos llegan el día 23 al mes electoral. El Correo Público siempre lo ha garantizado. La duda, que el sindicato siempre ha expresado, es que eso se puede hacer mejor o peor, con más medios o con menos medios. Y, efectivamente, los medios no han sido suficientes durante 40 días, por lo menos, o algo así, desde el 30 de mayo. Y los carteros, las personas de Correos han ido apretadas, los ciudadanos no han tenido información, los ciudadanos han tenido que hacer lo que han podido en las colas y estaban angustiados porque no recibían la documentación. Y eso es un hecho. Eso no es una conspiración. Eso es un hecho. Y lo demuestran los hechos. Correos está demostrando su error simplemente con la explicación, por varias razones. Los sindicatos, comisiones obreras, el mayoritario, UGT, CECIF, todos los sindicatos. Esto no es una paja mental de comisiones obreras y que tiene no sé qué. No, estamos encantados porque 42 días después, 42 días después de la convocatoria, se ha empezado a informar. Cuidado. Se ha empezado a informar a los medios de comunicación como vosotros, pero como vosotros, Radio Nacional, Antena 3, que no recibían información y la tenían que tener. Se ha empezado a informar a los ciudadanos ahora, que le viene muy bien a través de los medios. Se ha empezado a informar ahora a los sindicatos. Y se ha empezado a informar a los trabajadores. Y eso es que se ha hecho estupendamente. Pues no, 42 días después nosotros estamos encantados de que si comisiones obreras no hubiera denunciado todo eso de la plantilla, pues efectivamente Correos no se hubiera movido. Por tanto, es el resultado de una presión que no es el resultado de haberlo hecho bien. Y dos, 42 días después, día a día van subiendo los contratos. Pero Correos sabe, y el director adjunto de operaciones lo sabe también, que en junio había 6.000 contratos, y los sindicatos lo denunciamos. Que en la primera semana que se empezaba a mandar documentación desde la oficina del censo, la primera semana era del 3 al 9 de julio, había en torno a 8.000 contratos. Y que después de que los sindicatos nos quejáramos amargamente de que los carteros, la gente de oficinas, estaban saturados, estaban haciendo su trabajo, cumpliendo con su deber, estaban pidiendo oxígeno, de repente el día 11 aparecen 19.400 contratos. Es verdad que ahí estaban las vacaciones, y por tanto no era refuerzo. Y seguimos insistiendo, y dijimos que era insuficiente, porque los carteros necesitaban más refuerzo, las oficinas también, y los ciudadanos aperturar horarios. Bueno, pues 42 días después, esta semana, es cuando se han abierto las oficinas, mañana tarde, el sábado también, y el domingo 15 por la mañana. Eso lo iba pidiendo Comisiones Obreras desde hace por lo menos 20 días. Luego nos alegramos de que nos hayan hecho caso y reconocieran que lo podían haber hecho antes. Y nos alegramos también de que día a día se suban los contratos reconociendo que no eran suficientes. Y que es verdad que se debe la causa, no a una conspiración planetaria. No, se debe a una razón muy sencilla. Si esta empresa está gestionada por Juan Manuel Serrano, que es el presidente de Correos, y tiene mil millones de agujeros después de tres años de gestión, este señor no sabe gestionar Correos, es evidente. Y este señor ha gestionado mal el proceso de elecciones generales, que es un proceso muy complejo, que tiene en la cifra más alta de toda la historia, que son 2.600.000 votos por Correo, y ha ido reconociendo en pujones lo de las aperturas, lo de la contratación y esas cosas. Por tanto, lo que hacíamos es básicamente decir y llamar la atención que eso que se hace ahora se tenía que haber hecho antes sin que los sindicatos estuviéramos a ciegas, los ciudadanos a ciegas y los trabajadores a ciegas. Y eso, en mi opinión, que tiene el causante que es el presidente de Correos, creo que le ha hecho un pequeño lío al gobierno. Efectivamente, el gobierno seguramente confió en este señor. Y siempre hemos dicho, a pesar del presidente de Correos, que lo está haciendo lento, regular, y ahora está corriendo, y nos alegramos mucho de que corra poniendo las cosas que dice Comisiones Obreras, el Correo Público lo subrayo porque lo he dicho siempre, ha asegurado siempre que los votos de los ciudadanos lleguen a la mesa electoral, en este caso el día 23 de julio. Lo ha gestionado siempre durante 45 años, pese a gestores regulares, pese a gestores buenos, pese a gestores malos, que en este caso lo es. Y por tanto, cuando los políticos no transmitían certidumbre, Comisiones Obreras decía, los ciudadanos tienen un buen correo público, es un grandísimo correo, es un buen servicio público, tiene casi 50.000 empleados públicos, son grandísimos profesionales, y lo único que decíamos es que no se le puede echar a la espalda de los trabajadores la responsabilidad que tenía que estar asumiendo su presidente. Oye, parece que la empieza a asumir porque hemos presionado bastante, no comisiones, todos los sindicatos, todos. Eso quiere decir que había defectos. No, no, desde luego. Yo me quedo, Regino, con la parte fundamental, es decir, yo siempre he dicho que a mí me parece que independientemente del rédito político que quieran sacar unos u otros a esta polémica, lo más importante es que todos los ciudadanos pudieran ejercer el derecho constitucional que garantiza las leyes que tenemos, y que por lo tanto Correos tenía que ponerse las pilas. Lo que no me queda muy claro después de su extensa y clarísima exposición, don Regino, es si al final vamos a conseguir que ese derecho constitucional quede garantizado porque los carteros han tenido que hacer, entiéndame la expresión, horas extraordinarias o porque efectivamente la estructura de Correos había contemplado que nos exponíamos ante una situación que no tiene precedentes. Nunca casi tres millones de ciudadanos habían pedido ejercer el voto por Correo, por lo tanto esto era una novedad, era un test de esfuerzo, digámoslo así. Al final si no hubiera sido porque los carteros han querido esforzarse más hubiéramos llegado a tiempo. Bueno, yo creo que hubiéramos llegado a tiempo porque todo el mundo se ha dado cuenta que en este país el no votar es un hecho no posible, en democracia no puede ocurrir eso. Por tanto estábamos tocando mucho la campana porque le estábamos diciendo a la gente que es verdad que el capitán de un barco tiene que ver el oleaje, los vientos, tiene que darse cuenta un poco de la estrategia de navegación, ¿no? A que ha fallado la estrategia de navegación del presidente de Correo sin ninguna duda, sin ninguna duda, por cierto reconocido por ellos, ¿no? Porque todo lo que hacen ahora, Luis, pero Luis, te digo a ti, como le digo a todos los medios de comunicación que han puesto el micrófono a comisiones, a UGT, a FESIFI y al resto de sindicatos, lo ponían porque nos preguntaban es que qué pasaba. Estoy hablando de los medios de comunicación en este país, no tenía información, hoy se le da todos los días, digo, y cuando le decía a comisiones hace 20 días, ¿por qué no se daba? Si no había información, porque el ciudadano se queda tranquilo. Entonces, digo esto porque Correos tiene una grandísima capacidad de distribución, los trabajadores han hecho un esfuerzo brutal, son gente muy seria, han tenido que hacer contratos que han llegado tarde, y eso significaba el esfuerzo del trabajador, y se han empezado a poner horas extras antes que refuerzos. Y, efectivamente, se estaba pidiendo en horas extras refuerzo al trabajador que estaba cumpliendo con su deber, cuando le estábamos diciendo el trabajador que hace horas extras, si trabaja por la mañana y trabaja por la tarde y horas extras, revienta. No puede caer solo en la espalda del trabajador, por tanto, hace falta claramente refuerzo. Y han llegado básicamente al final del proceso. Y alguien se inventa, porque seguramente se lo inventa, es que eso es poner en duda el proceso democrático. No, no, si los trabajadores con su esfuerzo van a cumplir con el voto por correo el día 23, lo que le pedía a comisiones obreras, hagan ustedes el favor que van a reventar a la plantilla, que la plantilla tiene que sacar una campaña que es absolutamente diferente a todas las demás. Es más, es dos veces y medio lo que hubo el 28 de mayo. Dos veces, como dicen ellos en la nota de prensa, lo que hubo en 2019. Y casi, bueno, 80 y tantos por ciento lo que hubo en 2016. Esto, lo decía comisiones obreras hace 30 días. Y comisiones, ¿qué pasa? Que es visionario, lo ve todo, y se da cuenta que no, no, es que están inquietando. No, estamos diciendo que le den certidumbres al ciudadano que no tenían. Y hubiera salido igual con los carteros que yo conozco de toda la vida y que conozco hace mucho tiempo, hubieran salido porque son gente que pone su vocación de servicio público por delante de todo que lo dije desde el primer día. Y lo que no hay derecho es que se eche la responsabilidad en sus espaldas y en su esfuerzo físico solo. Y aquí han faltado, evidentemente, medios por el camino y se ha gestionado mal. ¿Se puede gestionar mejor? Si no, lo tengo que explicar yo. Solo hay que ver que están informando todos los días. Y eso no se podía. ¿Y por qué ha sido? Pues ha sido porque efectivamente comisiones lo decía hasta que creo que lo dijo en unas manifestaciones el líder de la oposición. Y oye todo el correo. La gente se pone inmediatamente a las pilas. Oye, persigamos los sindicatos diciéndolo hace 30 días. ¿Ustedes, por favor, de ordenar la estrategia, poner los recursos, pongan los medios y dejen de sacar esto a la arena política de forma interesada? Me da igual quien lo haga, ¿no? Pues te digo, Luis, que seguro, porque yo conozco, nosotros todos conocemos, nos conocemos todos aquí, la plantilla de Correa es una plantilla que merece mucho la pena, ¿no? Y los ciudadanos tienen que saber, y era uno de los elementos en cuestión, que Correos tiene un grandísimo prestigio y que no se puede mancillar. Y lo dijimos desde el primer día, hagan el favor de poner engrasar esta maquinaria que además está muy tocada por la mala gestión de la empresa, tiene una estructura debilitada por justamente el plan de desmantelamiento que ha aplicado Juan Mere Serrano, si encima de estar debilitada le echamos la responsabilidad y la carga solo al cartero, solo al personal de oficinas, pues algo no se está haciendo bien, ¿no? Yo sé que en un país como el nuestro o como cualquier otro, cuando alguien critica, pero a nosotros no nos puede reñir el gobierno porque no le siente bien diciendo esto que ahora parece que está, claro que está mucho mejor, cuando lo decíamos antes, lo decíamos porque queríamos llegar aquí, lo que nos hubiera gustado es que hubiéramos llegado la semana pasada o la anterior y estuviéramos encantados, estaríamos diciendo que era más tranquilo, ¿no? Antes y con mejor eficacia, desde luego. Yo creo que ha quedado más claro que el agua, Regina, te agradezco muchísimo esa explicación que además nos tranquiliza a todos los ciudadanos, yo me quedo mucho más tranquilo escuchando tu explicación que la del director del Junto de Operaciones que seguro que será un hombre estupendo, pero me fío más de las personas que lleváis ahí toda la vida cumpliendo con ese servicio público, así que te agradezco muchísimo. Yo creo, si te digo unas cifras que no sé si José Luis Nistal que es el director de la Junta de Operaciones, un buen profesional dicho sea de paso, para que quede claro que es un tipo serio en esa empresa, lleva años trabajando ahí, la cosa es que él puede decir, no puede decir lo que le dejen decir o lo que tenga que decir, ¿no? Porque en eso no se tiene, seguramente no tiene responsabilidad para meterse, pero hoy si estamos hablando de 2.600.000 votos, estamos hablando de que ya tenemos emitidos 1.400.000 hoy, hay 1.400.000 ciudadanos que ya han votado, oye, pues bien, ¿y se alegran comisiones? Muchísimo, muchísimo, porque hay 1.400.000 ciudadanos que se pueden haber ido a la playa o se pueden haber ido a vacaciones o están tomando una calle en una terraza, muy bien. 2. Documentación entregada al ciudadano para que antes del día 20 pueda votar. Calcula 1.400.000, 1.300.000, ¿no? Seguramente a estas horas igual es algo más, pero 1.300.000. Esos ciudadanos solo tienen que ir a esa ventanilla que ahora, desde hace dos días, se abre mañana y tarde y entregar su voto por correo. Pues lo pueden llegar sin ninguna duda, sin ninguna duda. Por tanto, ya tenemos como 2 millones de personas que estarían encantados de... que prácticamente ya han votado. Lo tienen ahí, ¿no? Sí. Y solo hay que saber que ese dato no lo tenemos, por lo que la oficina en las últimas solicitudes, la oficina electoral, la del censo, esté mandando porque todavía han recibido las últimas solicitudes y tienen que llegar, eso lo decía Biennistal hace un rato, tienen que llegar, como hemos dicho siempre, a correos antes del día 16. Bueno, pues, si esto lo cuenta hace una semana que fuera, los trabajadores estarían encantados, los sindicatos seguramente también, vosotros no nos hubierais llamado y los ciudadanos estarían tomando cañitas luego yéndose a una oficina por la tarde si se hubiera abierto por la tarde. Y eso es un proceso dando certidumbres. Y lo puede decir cualquiera, si alguien dice que no ha habido inquietud, que el ciudadano estaba incierto, que los sindicatos estábamos a ciegas, falta la verdad. Y decir eso no es que haya una conspiración interplanetaria contra no sé qué, no, es el ejercicio de la crítica normal en los medios de comunicación que para eso estáis, de la izquierda a la derecha como os califican últimamente que no sé cuáles sois de izquierda o de derecha y ya está, simplemente. Regino, ha quedado muy claro y te agradezco de verdad la claridad positiva y además, sobre todo, el detalle con el que has sido capaz de tranquilizar a los ciudadanos. Un saludo muy cordial y mucha suerte durante estos últimos días. Gracias Luis, un abrazo. Bueno, esta es la noticia que a mí me interesaba más calificar, es la gran polémica del día, la mitad de campaña, han pasado más cosas naturalmente que resumiremos después de recordar cuál es el resto del paisaje informativo sobresaliente de este día. Me está en el de bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes Luis, detenidos seis turistas alemanes por la presunta violación grupal a una joven también alemana en un hotel de una playa de Palma de Mallorca. La víctima logró huir de la habitación y llegar a la recepción donde inmediatamente después llamaron a la policía, todos los detenidos tienen edades alrededor de los 20 años, Rocío Herráiz. Los hechos ocurrieron cerca de las 3 de la mañana en un hotel de la zona turística de Palma de Mallorca. La víctima, de unos 20 años de edad, habría conocido a un chico y después de haber consumido bebidas alcohólicas y haberse besado, le acompañó a la habitación de su hotel. Allí encontró a otros cinco chicos que cuando intentó huir la retuvieron. Según la denunciante, algunos de ellos la agredieron sexualmente y otros observaron la situación y no hicieron nada para impedir su violación. Después de que el recepcionista avisa si a la policía alertado por los ritos de la víctima, los agentes detuvieron primero a cinco de los varones y horas más tarde al sexto. Todos los implicados son de nacionalidad alemana y se espera que los detenidos pasen mañana a disposición judicial. Mientras tanto, la unidad de familia y mujer de la Policía Nacional continúa trabajando para esclarecer los hechos. Y en Mijas, en Málaga, la Guardia Civil busca a un británico por presuntamente apuñalar a su novia que salió despedida de un coche en marcha tras resultar herida, Víctor Arrufat. Una mujer ha sido apuñalada presuntamente por su pareja tras una discusión en el municipio malagueño de Mijas. La mujer salió despedida de un vehículo en marcha y la Guardia Civil está investigando los hechos. Así, el Instituto Armado está investigando también si la chica que tuvo que ser asistida en un centro hospitalario para tratar sus heridas se arrojó del vehículo o le arrojó el presunto agresor. Los hechos sucedieron a principios de semana. La pareja, al subirse en el coche, empezó a discutir cuando al parecer la joven fue apuñalada en un muslo y salió despedida del vehículo. El hombre presuntamente huyó del lugar. Y en la crónica judicial sepan que el Consejo General del Poder Judicial ha archivado el expediente abierto al juez del caso Juan Arribas por verter opiniones en Facebook. Recordamos que el titular del jugado de lo penal número uno de Granada, Manuel Piñar, condenó a Juan Arribas a cinco años de prisión por sustracción de menores. De esta forma, el CGPJ ha estudiado durante meses y sus opiniones personales escritas en sus redes sociales suponían una falta disciplinaria y ha concluido que no. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. El expediente al juez Manuel Piñar se abrió en marzo por orden del Consejo General del Poder Judicial. No obstante, el encargado de estudiar el asunto ha acordado el archivo afirmando que la conducta del magistrado no encuentra el debido acomodo en ninguna de las faltas que se contemplan en la ley orgánica del Poder Judicial. Se analizaba en concreto si varios mensajes publicados por Piñar en su perfil de Facebook suponían una falta muy grave de ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes judiciales o una falta grave de falta de consideración respecto de los ciudadanos. El CGPJ señala ahora que la publicación por parte de un miembro de la carrera judicial en una red social de determinadas opiniones con independencia total de la que a su vez a cada cual merezcan cuando en tal medio no se hace invocación expresa de su condición profesional o cuando sea factible entender que su intervención se hace a título particular como mero ciudadano carece de tipicidad a fecha de hoy. El CGPJ, recordamos, abrió el citado expediente a pesar de que el promotor de la acción disciplinaria habría propuesto el archivo. Hoy la ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana Raquel Sánchez ha desmentido que vaya a haber peajes en las autopistas españolas a partir de 2024. Sánchez responde así a la afirmación que se produjo ayer por parte del director de la DGT Pere Navarro que aseguró que debían implementarse los peajes por imposición de la Unión Europea. Quiero aprovechar para desmentir categóricamente y para decir que no habrá peajes en 2024 y que este Gobierno no tiene ninguna intención de aprobar un sistema de peajes o de un sistema de pago por uso. Desmiento, por lo tanto, las declaraciones que hizo el director general de tráfico ayer que no tenía la información, no disponía de la información y además informó sobre temas que no son de su competencia. Y precisamente hoy arranca la operación salida de la segunda quincena de julio. Muchos empiezan sus vacaciones y otros las terminan. Se esperan 4 millones de desplazamientos y habrá un dispositivo especial de vigilancia de la Dirección General de Tráfico. Hasta allí nos vamos para conocer cuál es el estado actual de las carreteras. Jaime Orejón, buenas tardes. Muy buenas tardes. A esta hora pendientes de un alcance que está complicando en Madrid la salida por la 1 a su paso por Alcobendas. Al margen de esto destacamos complicaciones también por otros siniestros en Barcelona de entrada por la C32, en San Boi de Llobregat de entrada a Burgos por la 1 en Puebla de Arranzón y otro en Cádiz en la A7 en Guadacorte que genera retenciones en ambos sentidos al margen de estos accidentes. Complicaciones en Madrid, la salida de lados a su paso por Alcalá de Henares a Tres Rivas a 4 Pinto en Valencia intensa la entrada por la A3, su paso por Chiva en Málaga a 7 Marbella y el Faro en dirección a la capital malagueña y ya en Sevilla en la P4 en Los Palacios y Villafranca en dirección Cádiz. Precaución en estos tramos y vías. Y pendientes también de una última hora. Un periodista de la Voz de Galicia ha sido acuchillado por un hombre que ha irrumpido armado en la redacción del periódico en Pontevedra. Lo llamativo es que el presunto agresor que ya ha sido detenido es el hombre que agredió a Mariano Rajoy rompiéndole las gafas en el año 2015. El periodista herido ha sufrido cortes en la mano y en el pecho por lo que ya está siendo atendido en el hospital y afortunadamente se encuentra fuera de peligro.